Andrés, te amamos mucho, te pensamos mucho, cada día te pedimos mucho a Dios por ti, porque en verdad siempre nos has dado muchos ejemplos y estamos muy satisfactorios con todo lo que tú estás luchando y con muchos sacrificios y aquí estamos esperándote cuando vengas con mucha alegría y los vecinos también te quieren ver y te envían mucho salud. Que te vaya bien en tu carrera y que sigas brillando como llevas tu camino, brillando como siempre y que Dios te cuide y te favorezca gracias a la Virgen y a Dios. Bueno, yo soy Jaime Ponce, soy el padre de Andrés Fabián, le pido a él que siga así, que ojalá, pidiéndole a Dios que tenga buenos triunfos y darle las gracias a él por hacernos tan felices a nosotros y a todo el Aminotinto y a todo el equipo del Aminotinto que sigan así, que lo están haciendo demasiadamente bien y que vamos para el Mundial. Mi nombre es Jaime Ponce, soy el hermano mayor de Andrés Fabián y le deseo lo mejor del mundo a él y voy a seguir, he hecho la bola también porque también quiero ser un jugador de fútbol profesional y un mensaje a todos los niños pues que enseñan este fútbol, este deporte que es muy bueno y que para Venezuela y todo.